Muy buenas familia, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Video Back. Esta semana toca viajar al año 1980 para revisar una auténtica película de explotación del director de Zombie Nation. Uli Lomel, yo le tengo mucho miedo a este hombre. Se trata de esta maravilla que podemos encontrar con el título de La Otra Cara del Espejo, de Satanás el reflejo del mal, de El Espejo Asesino y su nombre original, The Boogeyman, El Hombre del Saco. Es una película que imita brutalmente películas como El Exorcista, Halloween, Amitville, un poquito de todo ahí con una coctelera, pura explotación. Pero que bueno, la película en sí, en su momento, pues bueno, no estaba tan mal, las cosas como son. Hombre, no es Zombie Nation, no os preocupéis, que no es Zombie Nation. Así que nada, vamos a empezar con la maravillosa e impresionante The Boogeyman. Vamos a ello. Mucho ojo a la banda sonora porque es un fusilamiento sin vergüenza alguna de la de Halloween. Pero no os voy a engañar, ¿eh? Tiene su rollo. No está mal. Una madre borracha y golfa tiene su... raro con un señor extraño y sus hijos lo miran por la ventana. Entonces el novio de la madre decide atar al niño en su cama. ¡Qué hijo de... Pero los 80 eran así. ¡Of course! La banda sonora cargada de cintas me mola bastante, la verdad. ¡Buen trabajo, tío! Su hermana le desata y tenemos otro plagio desvergonzado de Halloween, con el plano en primera persona. Total, que el niño se carga a cuchillas al novio de la madre. Mirad, mirad qué realismo. Pasan 20 años y el niño ya crecidito, que se llama Willy, vive con su hermana Lacey y su marido. El pobre Willy no ha hablado desde el incidente con el novio de su madre y desde entonces no han vuelto a verla. Hasta que un buen día reciben una carta suya que al parecer quiere verles después de 20 años. Pero a ellos no les hace demasiada gracia. La pobre Lacey está bastante traumatizada por lo ocurrido y los recuerdos del crimen la persiguen. Su marido Jake la lleva a ver al Dr. Warren interpretado por un John Carradine en las últimas que además aparece en la carátula como si fuera el protagonista, cuando su personaje en realidad no sirve para absolutamente nada. Por cierto, en la carátula John Carradine está mal escrito. Con dos cojones. La hipnotiza para que recuerde lo ocurrido y tenemos un evento un tanto... insólito. ¡No escaparás! ¡Le seguiré siempre a donde vaya! ¡Le seguiré hasta la tumba! Hostia, parece ser que tras la sesión de hipnosis Lacey se ha convertido en una actriz horrorosa. Soy actriz. Eres una actriz. Una vecina le tira los tejos a Willy que la rechaza de una forma totalmente lógica y comedida, intentando estrangularla. ¿Por qué? ¡Eso la enseñará a no ofrecer sexo! Bueno. Se encuentra bien. Parece ser que los espejos influyen a nuestros protagonistas, así que Willy los pinta. Eso tiene sentido. Lacey y su marido van a la casa de su infancia, donde se cometieron los crímenes, fingiendo estar interesados en comprarla. ¡Soy un fantasma! ¡Cállate, niño! ¡Cállate! Entonces Lacey se queda sola en la habitación donde se cometió el asesinato y tiene un momento un tanto escalofriante. Ve al novio de su madre reflejado en el espejo y digamos que se le va un poco la olla. ¡Estás majareta! Por algún motivo recoge los cristales y el espejo y se lo llevan a su casa para reconstruirlo. Y además, parece ser idea del marido que no cree ni una palabra de lo que dice su mujer. Aquí no hay más que un montón de... de fantasías que solo existen en tu cabeza. Al romper el cristal se ha liberado algo maligno. Y desgraciadamente, para los habitantes de la casa, se han dejado un trocito de cristal. Y al parecer, cada pequeño fragmento tiene un terrible poder maligno. Una se clava las tijeras a sí misma, en una escena donde vemos unas tequitas gratis... ¡Tetas! ...y mucho ojo a lo del niño. ¡Soy un fantasma! Bueno, esto no creo que nadie lo lamente. ¡Ay! Willy también está pasando episodios paranormales chungos. Para despejarse, Lacey se va con su hijo al lago a pasar el día, pero el niño, sin darse cuenta, se lleva un trocito de cristal en la suela del zapato. Unos chavales que están divirtiéndose en el lago se ven afectados por un pequeño reflejo del espejo del niño. Y bueno, mirad vosotros. Su novia descubre el cadáver y mirad qué maravilla. ¡Qué farsante! Lacey y su hijo vuelven a casa sin enterarse de absolutamente nada, y en ese momento Jake coge un trozo de espejo y Lacey es atacada por una fuerza oscura. Cuando Jake sale, le desaparece la sangre de las manos milagrosamente. Entonces deciden llamar al cura. Mientras espera, para relajarse, decide fumarse un trocoloncho en la cama ahí de tranqui. Hablo de costo, porno, hierba, ¿entiendes? El cura llega y al tocar el espejo, la casa se convierte en una especie de burdel tailandés. Y un trozo de cristal sale volando hasta el ojo de Lacey. Mucho ojo a las actuaciones. Lo peor es que nadie parece darse cuenta de que Lacey sigue lavando los platos allá a lo suyo tras estos eventos, digamos, tan extravagantes. Jake y el sacerdote van al granero y por algún motivo allí se encuentran con los tíos de Lacey, un tanto desmejorados. Jake entra para llamar a la policía y por fin se percata de que Lacey actúa de forma extraña. Al darle la vuelta, vemos esta maravilla de escena. Afortunadamente, en la siguiente toma, los ojos parece que le vuelven a crecer. Por supuesto, tenemos un ripoff topocho del exorcista. Lacey levita completamente poseída. No me toques. El sacerdote se sacrifica heroicamente y le quita el trozo de espejo del ojo, salvándola. De pronto, Willy, el personaje más inútil de la historia si no fuera por John Carradine, habla. Así, sin más. Tiremoslo al pozo. Deciden tirar el espejo al pozo y se quedan mirando al cielo como sendos gilipollas. Y así, tenemos un final completamente feliz. ¿Seguro? Resulta que al hijo de Lacey se le ha quedado el trozo de cristal en la suela y tenemos un final abierto para una secuela. Que, desgraciadamente para todos, llegó poco después. Pero eso, amigos, es otra historia. Bueno, familia, yo no vi la otra cara del espejo en su época, pero tengo que decir que sí que la conocía y me apetecía mucho pues echarle un vistazo. Y cuando la vi dije, bueno, venga, vamos a hacer un videoback que yo creo que se lo merece y además es una saga. Tiene un par de secuelas como mínimo que yo sepa, cada cual peor que la anterior. Y bueno, son películas que en un futuro, si las consigo para mi colección, pues la veremos por aquí en videoback, sin ninguna duda, ¿eh? Todas las que podamos. Todo lo que sea de Uli Lomel, yo creo que tiene para sacarle ahí jugo. De todas formas, siendo benevolente, hay que decir que esta película no es tan mala como lo que estamos acostumbrados o lo que estábamos acostumbrados a ver en los 80 los videoclubs. Es una película de terror, así que explota, que cumple. Obviamente es mala, pero es una película, bueno, que no está mal, se puede disfrutar, más o menos. Así que nada, amigos, ya sabéis, espero que hayáis disfrutado del video. Os pido otra vez que deis like, que compartáis el video y demás, que a mí me ayudan muchísimo. No lo olvidéis, que yo sé que se os olvida casi siempre. Y nada, si queréis más vídeos en el canal, pues echar un vistacillo ahí a los links de la descripción y apoyad, ya sea comprando camisetas en pampling.com o apoyando directamente vía Patreon o vía Odyssey, donde podéis hacer donaciones puntuales, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, aquí en Videoback. Besicos y hasta entonces, ¿vale? ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma!